Yo me dedico a la industria del calzado. La producción es muy importante porque si ando yo ahí adentro no tengo que venir a contestar el teléfono. Contesto ahí y ya sé si es una llamada que tengo que salir y si no, ahí mismo lo resuelvo. Telcel no es caro porque tienes la llamada a tiempo. Porque una llamada depende de cerrar un negocio, concretar una cita. Tú debes de traerlo siempre. Yo podría definir que Telcel es seguridad para mi negocio, para mi familia y para el patrimonio.